Es una gran mentira. Nosotros lo que dijimos fue que le compramos a los propietarios, mejor dicho, le pagamos a los propietarios de los inmuebles, a la vera del camino, material de cantera, que está al lado y el código rural nos permite, y le pagamos 10 pesos por metro cúbico. O sea, a un camión le pagamos 70 pesos o 110 pesos por el destrozo que le hacemos. Porque nunca va a poder criar una vaca en el campo donde nosotros le hicimos la cantera. Entonces, no compramos en negro. Tenemos todo un procedimiento por el cual decimos, bueno, ¿cómo evaluamos el destrozo que se le hace a este pobre hombre? Que nos da el material para poder hacer el camino, que si no, no hacemos nada de caminería. Esto se viene haciendo desde la historia de la intendencia. Se ha hecho toda la vida. Yo lo único que hice fue decir el procedimiento, porque estamos buscando una manera realmente regular para poderlo hacer. Pero yo fui la única que lo dije. El señor Tomás Casas lo que ha hecho es aljiversar la verdad para encastrarme públicamente. Que además fue denunciado penalmente por usted, Intendenta. Exactamente. ¿Cómo no lo voy a denunciar penalmente si acá en una radio pública, en un canal de televisión, dijo que yo estaba estafando? Yo no he llevado nada, ni un peso a mi bolsillo. Nunca que no fuera mi sueldo. Jamás. Jamás en mi vida he peleado para tratar de transparentar todo y cada una de las metodologías de compra que tiene la intendencia. Trato de hacer de manera que la plata que la gente pone y paga con contribución inmobiliaria, con patente o lo que fuera, rinda el máximo y hacer la mayor cantidad de obra pública que se puede.